Y hola, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en mi canal. Una historia que me hicieron un resumen en un párrafo, un resumen corto me hicieron y me encantó. Y sobre todo, cómo ella ha aprovechado la oportunidad que papá Dios le dio y está encaminando su vida de una manera positiva y que hace sentido, obviamente, a su familia orgullosa de ella. Cari, ¿verdad? De Santiago. Bienvenida, mi amor. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, de verdad. Pero no feliz, son felicísimas. Pero, Escari, me acabo de traer mi primer regalo de San Valentín. A mí nadie me ha regalado una decisión infeliz de la vida. Me acaba de dar mi primer regalo. Pero ella me dice que tú me diste otro regalo otro día. Sí. Tú fuiste a Santiago, a un restaurante, Mr. Grill, y tu cumpleaños, y allá te llevamos un bizcocho. Porque yo soy tu fanática. Ay, verdad. Fue el día de mi cumpleaños. Exacto. Yo soy tu fanática. Un bizcocho bien bonito que me regalaron ese día. Recuerdo que nos tomamos fotos. Tú andabas con un grupo, no eras tú sola. Exactamente. Ya recuerdo, ya recuerdo. Gracias, de verdad. Pero hasta hace unos años. Bueno, tú estabas empezando, creo yo. Ay, mi madre. Ok. Mira, yo quiero que comencemos primero por el tema tuyo de salud. Porque tu vida se ha desarrollado tanto, y está en un momento tan bonito, que yo quiero que dejemos eso para el final, para no tener ni tragedia ni tristeza al principio. Perdón, al final. Claro. Eh, tú tuviste un tema de salud. Sí. O sea, ¿naciste con eso? ¿Fue una condición por la que naciste? No, no nací con eso. Eh, se me fue desarrollando con el tiempo. A mis 15 años yo tuve el primer suceso. Yo me desmayé y me llevaron al médico y dijeron, no, eso no es nada, un tema de riñones. Ok. Pero a mis 20 años empecé, eh, a desmayarme, mareos, náuseas, vómitos. Entonces se me descubrió que yo tenía una enfermedad hormonal. Esa enfermedad hormonal, eh, me salían células anormales, pero no, no, son células malas, pero no cancerígenas. La primera parte que me salió fue en mi riñón. Ahí fue mi primera cirugía y me aplicaron quimioterapia. Pasó el tiempo, luego seguí con lo mismo porque no se cura. Y tú la producí, tú la estabas produciendo. Exactamente. Y tuve un tumor. ¿Dónde? En el útero. Ok. A mis 22 años me dijeron que tú no puedes ser madre. Ay, Dios mío. Y me empezaron a dar quimioterapias. ¿Era un tumor maligno? Eh, maligno. Porque hay tumores, perdón, eh, que no conozco mucho de tema médico, pero hay benignos y malignos, ¿verdad? Ok. ¿El tuyo era? Maligno. Ok. A mis 22 años. Ok. Una pausa. Una pausa. ¿La noticia cómo te la dan? La noticia... ¿Fue en el mismo consultorio? En el mismo consultorio. Yo tenía tiempo, o sea, súper mal, súper mal, súper mal, pero no... Me hacían estudios y no salía con nada. No salía con nada hasta que me hicieron un análisis. Ajá. Y salió los marcadores tumorales altos. Entonces, eh, me mandaron donde un médico especialista y cuando el médico me manda a hacer el estudio, sabe que no tengo nada, pero él me hace como el examen clínico y me dice, no, se te palpa que tú tienes algo. Y lo incluso llamó a la gente desde que le hicieron las imágenes. ¿Ustedes no sirven? Y lo botó al zafacón. Y él me envía donde una persona me dijo, yo sé que tú tienes, que eres joven, pero ¿qué tú prefieres? ¿Tener hijos o vivir? En ese momento, realmente, yo estaba sola y salí llorando. Conchale, a mis 22 años, yo quiero ser madre, no sé qué. Y... Pero después yo dije, pero yo no tengo hijos, yo no conozco eso. Yo lo que quiero es estar viva. Claro. Me fui donde el médico que él me mandó y esa persona me hizo una cirugía y... Bien, todo bien después de eso. Pero quien te dice que tienes el tumor... Es el médico ginecólogo o usted. Ok, ok. Ahí me mandó donde un médico oncólogo. Ok, ok. Ahí te hace la cirugía. ¿Qué tiempo después? Como a 15 días después, después que yo estaba lista. Ok. ¿Había alguna velocidad con hacer esa cirugía? Porque podía, obviamente, hacer una labor en contra tuya, ¿verdad? Sí, había que hacerlo rápido. Incluso cuando me la van a hacer, la ayudante de la doctora fue una doctora y le dice, yo no quiero operar a esa niña tan joven. Y se fue de la cirugía. Y la doctora tuvo que parar la cirugía y esperar otra persona que le ayudara. Y al día siguiente esa persona me fue a pedir disculpas porque ella no sabía en qué tan mal estado yo estaba porque nunca salían en los exámenes. Ok, ya entendí. Ok. Cuando pasan, hay 15 días que pasan que no podemos volar. Que es cuando tú te enteras de tu condición, o sea, de tu tema de salud y la cirugía. Durante esos 15 días, aunque hace unos años, pero durante esos 15 días yo me imagino que mentalmente ya tú te enfermaste. No, nunca me enfermé. Mentalmente yo nunca me enfermé a otro. Yo siempre he estado positiva. ¿Es verdad? Siempre. Yo nunca he dejado de trabajar. Nunca. Era un dolor que me estaba muriendo. ¿Te doloría mucho? Increíble. ¿Y cómo era tu día a día entonces? En mi día a día yo decía, Dios mío, ayúdame a trabajar. Ayúdame a ir a mi trabajo. Yo iba a mi trabajo con analgésicos porque yo vivía todo el tiempo tomando medicamentos. Después que yo salí de trabajo yo decía, Dios mío, pero si yo llegué a este trabajo y pasé bien en este trabajo, pues yo me podía dar una rumba en la noche. ¿Y te daba tu vueltica como quiera? Y me daba mi vueltica y me tomaba mi medicamento. ¿Hace cuántos años fue eso? Hace como 12 años. Ok. Cuando nosotros nos conocimos en Santiago, entonces ya tú habías superado eso. Sí, ya habías superado eso. Ok, bueno. Ok. Esa parte porque... Sí, hay otra parte. El día de la cirugía, ¿nervios? Bueno, aparte de nervios, estaba muy triste. Exactamente. Yo incluso lloré en ese momento, sí, porque al lado de mí había personas que iban a tener un bebé, que llevaban flores. O sea, tú sabías que ese día tú ibas a salvar tu vida, pero también a eliminar la posibilidad de tener hijos en el futuro. Exactamente. Ok. Entonces, de verdad fue algo como una muchacha joven, porque quizá ahora a mi edad yo pudiera aguantar ser madura, pero en ese momento yo era una muchacha joven. Entiendo. Y de verdad fue como bien difícil. No sentía nervios. Yo lo que quería era que se me quitara esos dolores que me daban. Era un dolor, no era nada. De verdad, yo no sentí ningún tipo de nervios. Simplemente, Dios mío, ayúdame a que estos dolores ya no... Pues yo no podría dormir, yo no podía vivir, yo no tenía vida. Ok. Pasa la situación. Yo lo digo porque, mira, y me lo dijo un gran amigo con el tema del cáncer y este tipo de enfermedades así. Y es que cuando llegan y tocan una familia, el efecto en la familia es a veces igual o peor que en el paciente. No, mi mamá, yo siempre, mi mamá se ponía a llorar todos los días, cada día estaba, yo le decía, ay, pero la que tiene, soy yo y tú me ves alegre y contenta. No, eso acaba con la familia. Porque mi mamá no dormía, mi mamá lloraba, mi mamá oraba. Acaba con la familia. Y todo el mundo. Y yo le decía, mami, pero, ¿quién es que estás enfermo? Tú o yo. Y ella me decía, es que tú no sabes lo que tiene un hijo enfermo. Y yo decía, pero esta está loca, porque es la que me duele a mí. Y no, y después yo me di cuenta que sí, o sea, tú ves... Sí, la familia, no, eso... Ok. Para ir a un punto contigo. Tú hiciste toda tu diligencia. ¿Cómo tú le comunicaste eso a tu familia? ¿Y cómo ellos lo tomaron? Bueno, mi mamá lo tomó mal. Y yo, no sé, no, yo... Desde que quizás cuando viene la verdad que salí del consultorio, porque yo a mi mamá le... ¿Le cuenta de cómo tomó la amiga? Sí. Hablamos muchas veces al día, aunque ella no vive en el país, pero... ¿Viviste esa etapa muy callada con eso? Tus amigas, tu entorno no lo sabían. Nadie lo sabía. Nada más tu familia muy cercana. Muy cercana. Quizás en mi trabajo, porque ya... Pero yo lo viví muy callada. Incluso en ese tiempo tenía pareja y de verdad ni se lo iba a comunicar, pero ya esa persona... Ok. Llegó el día de la cirugía, te hacen la operación, te hacen la operación, te extraen el tumor maligno. ¿Cuánto tiempo dura la cirugía? Duró mucho, realmente no recuerdo, quizás ocho o siete horas, porque estaba un poco complicado. ¿Se complicó un poco? Sí, complicó un poco, sí. Ok. ¿Pero salió todo bien? Salió todo bien. ¿Cuántos días después tú pudiste salir y caminar? Como cuatro días. Cuatro días en camas. Cuatro días en camas sin pararme. Ya después de los cuatro días, ya sí tenía que pararme. Recuerdo que el primer día que me paré, me desmayé. ¿Te desmayaste también? Sí. Pero después ya... ¿Cómo tú me cuentas esta historia de algo que tú pasaste tan difícil y para... Tú la has contado mucho la historia, es. No la he contado mucho. Y ya para ti es normal. No es normal. Porque yo veo algo que es muy doloroso para una familia, incluso me imagino que traumático. Traumático. Que no se te olvide que Cacharepa ahora tiene productos congelados. Ese sabor, esa sabrosura de Cacharepa ahora está en todos los supermercados del país. Vaya cualquier supermercado de República Dominicana, en cualquier rincón, está ahora Cacharepa con productos congelados. Que en seis, siete minutos tiene usted esa comida riquísima preparada en su mesa. ¡Cacharepa! Conquistando el paladar dominicano. Bueno, y yo veo una mujer que es como si tú... Te parece mucho a Doña Marta, que es muy optimista, positiva. Yo soy... Mira, yo no te puedo explicar. O sea, tú me dices a mí, mira, se está quemando esto ya aquí afuera. Vamos a darle. Vamos, vamos. Vamos a echar agua ya. Y después compramos trabajo y ya como pueda. Exactamente. Mira, tú no te has imaginado. Me encanta. Yo he pasado momentos, como dice el cuento, que podría invitar al grupo a beber, vámonos. Bueno, pero he pasado momentos de que yo no tengo pa' una, un... Y yo he sido la misma persona con la misma sonrisa. Ok, ok. De verdad. Pasa que yo siempre digo que papá Dios te aprieta a ver hasta dónde tú puedes llegar. Te pone la cosa dificilísima. Oh, no. Porque después viene una puerta que se va a abrir con muchas bendiciones. Pero papá Dios lo que hace es que te pone a prueba a ver cuál va a ser tu reacción y tu comportamiento durante ese momento en que tú te has apretado. Y durante ese momento tú te mantuviste, como me estás diciendo ahora, positiva, tranquila, dándole fuerza a tu familia. Exactamente. Realmente quizás no conocía de Dios. Y cuando me llegó ese momento empecé a buscar de Dios. Ahí mismo. Y papá Dios te comenzó a dar ese aliento. Llegan unos chelitos que están mandando la doña por Western Union. Pero debemos mencionar la marca porque fue a través de ella que llegó esta bendición. Y qué bueno que ese concurso que hizo Western Union llegó donde tenía que llegar, ese premio, ese premio. Pero yo te voy a hacer la historia como es. Dale. Después que eso sucedió, pasaron años. Y en ese tiempo yo me tuve que empezar a tomar hormonas. Hormonas para bajar mi nivel de hormonas. Por ejemplo, yo tengo la insulina alta, la progesterona, el estradiol, diferentes tipos de hormonas. Y por un medicamento para bajar ese tipo de hormonas. ¿Qué pasa? Con ese medicamento, tanto que yo lo utilicé, me dio un derrame cerebral. Ay Dios. Pero eso fue, bueno, justamente quizás hace un año de cuando yo te conocí a ti. Y eso fue hace como 2019, 2018. Ay Dios mío. Eso pasaron como cinco años después de mi proceso. Que eso fue por los medicamentos. Por el exceso de los medicamentos. Exactamente. Ay Dios mío. Entonces, yo estaba trabajando normal, me daban dolores de cabeza, pero yo soy muy trabajólica. Y seguía trabajando hasta que un día dije yo, pero déjame ir al doctor de la vista a ver, porque me doy la cabeza. Me dijo, no, estuve bien. Luego dice, ve a un cardiólogo, fue un cardiólogo, tu presión. No, tú estás bien. Ay, no, yo estoy bien. Esos son migrañas o problemas. Y seguí como en mi mundo, en mi vida, trabajando. Ese, recuerdo que ese día yo fui a Santiago Rodríguez a una entrega de útiles escolares para unos niños. Oye esto. Que yo siempre hacía eso con mis amigos, las personas que conozco, recogía útiles esos juguetes y los llevaba a niños, por ejemplo, de Santiago Rodríguez, que son mi familia. Ajá. Y cuando estoy allá, la cabeza se me va a explotar. Termino de entregar los juguetes y cuando vengo por el camino, le digo a la persona que vengo, yo no te escucho, me duele la cabeza muchísimo. Y ella me dice, pero ¿quiere que te compre algo? Yo dentro de mí no le dije nada porque ella había tomado muchos analgésicos. Pero cuando llegó a la casa, o sea, ya no supe más de mí hasta que llegué a la clínica. Cuando llegué a la clínica, me desperté en cuidados intensivos. Ay Dios mío. Y veo que la gente, digo yo, ahí sí me asusté, ahí sí me asusté porque yo veo que la gente que está en cuidados intensivos están. Y yo, Dios mío, ya, y cuando me comunicaron, mira lo que pasa es que tienes cuadros en el cerebro y se te movieron. O sea, un derrame y duré un mes en la clínica. Cuando duré ese mes en la clínica, yo no tengo seguro porque mi seguro se cambió. Y cuando la clínica hace, todo el dinero del mundo más 20 pesos. Ay Dios mío. ¿Y de dónde se paga ese dinero? ¿De dónde se paga ese dinero? Mi mamá y mi hermana me ayudaron a pagar ese dinero. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Tania. Un beso. Usted te bendiga mucho. Ella es mi media naranja, mi todo. Ok. La cuestión es que pagué la clínica. Cuando salí de la clínica, me dijeron, mira, todavía te quedan dos coagulos. Hay que operarte. También. Hay que operarte. La cirugía hacía 450 mil pesos. También. Y el doctor me dijo, tienes que hacerte estos análisis antes de hacerlo. Tú me vas a llamar para poner el día. No puede tardar mucho. Era como lunes. Si podemos hacerla esta semana, bien. Yo estoy, mira doctor, ahí sí yo me puse mal. Yo dije, yo no sé cómo decirle a mi familia que busquen más dinero porque cómo lo van a buscar. Y tú no estabas trabajando. Yo no estaba trabajando. ¿Cómo van a buscar ese dinero? Mira, yo me fui a la iglesia. Me senté y le dije a Dios mío, mira Dios mío, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Me senté ahí. Me voy a la casa. Yo no podía utilizar teléfonos porque, por mi situación. Yo tenía un teléfono de lo que en Santiago, yo no sé qué, le llaman Pipero. Que es un teléfono que solamente es pequeñito para recibir llamados. Una flota, una flotita, una flotita. Una flota, exactamente. Ayer en Santiago le llaman así. Y yo tenía ese teléfono para mi mamá que no está aquí y mi hermana se hubiera como yo estaba. La cuestión es que ese teléfono suena con un número que yo no sé porque nadie no tiene ese número. Y me dicen, ¿usted es Cari Reyes? Y digo yo, sí. ¿Usted se ha ganado un... Yo le colgué. Tú sabes lo que una gente con tantos problemas. Yo dije, estos son los precios. Ok, pero espérenme un segundito porque estamos volando una parte. En el proceso de los medicamentos, tu mamá te mandaba tus cositas. Sí, me mandaba tus cositas. Nada, tu mamá nada más. Que era para los medicamentos. Para los medicamentos. Ok. ¿Y siempre tú ibas a buscar semanal, quincenal, mensual? Diario, cuando vine a ver, porque era mucho dinero. Ah, te mandaba siempre. Toma 100, ahí van 200. Seguro la doña recogiendo por todo lado. Mira, aquí yo tenía un clavito, mira, ven. Así mismo. Dios mío, las madres, Dios mío, mira, Dios mío. Dios la bendiga a todas las madres del mundo. Por eso yo te admiro mucho, porque tú eres muy con tu mamá. Y yo soy muy con la mía. Es para que me entiendan, para que entiendan mis mamitis. Entonces, la doña y saca los clavos. Y seguro vendió unos trates que tenía, según todo el hijo. Y entre ese dinero que llegó. Ella le manda, bueno, cuando yo no estaba en la clínica, le mandaba a una tía. Llévenle eso a fulana. Así mismo. Ok. Yo no sé en qué momento me mandaría a mí. Y yo quedé que Western Union me eligió. El código tuyo. El código mío. El código tuyo fue elegido por Western Union. O sea, en la tómbola. En la tómbola. Y saliste ganadora de cuánto? Un millón de pesos. Un millón de pesos, como dicen. Después, después de ya haber cruzado la parte quizá más difícil. O tú, o faltaba todavía la. La operación. La operación. Que era la más difícil. Y no sabíamos dónde saque ese dinero porque ya tú no querías molestar más. No, yo decía Dios mío, ¿será que yo me voy a empezar a pedir? Yo lo pensé. Yo dije Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Y me senté. Y ya cuando travese a mi mamá, que ese dinero es. Yo dije, ella se va a morir porque ya no hay más dinero que sacar. Cuéntame cuando entra la llamada. La que tú tienes la flota y que te entra la llamada y te llaman de vuestra reunión. Ok, me dicen, ¿usted es Cari Reyes? Y yo, sí, ¿qué desea? La estamos llamando de un concurso. Yo cerré ese teléfono y yo dije, esos son los presos en la cárcel. De creativo. Ay, Dios mío. De creativo, bueno. Y siguió, era una chica. Y sigue, llama y llama y llama y llama. En una yo la cogía, en una yo la cogía. Yo sé que llamaron como diez veces. La última vez de otro número diferente llamó un señor y me dice, mira, no me cuelgues. Te estoy llamando de Western Union. Yo soy fulano de tal. Ese dinero hace más de un mes que se sacó y tú fuiste la ganadora y no te hemos encontrado. Te hemos estado llamando. Fuimos hasta tu casa y no te hemos encontrado. Mira, yo no te estoy pidiendo dinero. No te estamos pidiendo recargas. Ah, ellos entendieron por qué tú estabas huyendo a la llamada. Bien, buen punto. Excelente, Western Union. De verdad, un aplauso para ustedes. Un aplauso para Western Union. Ok, muy responsable. Ok, entonces ellos entendieron por qué tú estabas como con esa actitud de rechazo hacia ellos y siguieron insistiendo buscándote. Exactamente. Ok, y luego te convencieron, te convenciste por el señor. Sí, me convencí porque me dijo, mira, 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 si tú quieres tú puedes ir a Western Union de Santiago y preguntar. Tú tienes que venir a Santo Domingo, que está el día, y ¿qué tengo que hacer? Simplemente traer tu cédula. Tú no tienes que traer dinero ni nada y tienes que hablar en público y darle un agradecimiento a Jochi Santos. Digo, por un millón de pesos. Pero yo le escribo un libro a Jochi. Ok, ok. ¿Cuándo tú vas a Western Union de Santiago? ¿Para que tú tienes que ir a verificar? Ay, mimo, yo estaba nerviosa y yo le digo, yo ahí le digo a una amiga, mira, a mí me llamaron, eso suena como algo estúpido, y me dijeron que me ganó un millón de pesos y me dicen, mira, muchachos, tú vas a perder tu tiempo, ¿no creen eso? Es un relajo. Pero yo, muy pesimista, optimista, perdón, fui a Western Union, que está no tan lejos de mi casa. Una cédula, mire. No, yo le dije así, mira, yo te voy a decir algo en secreto, mucho sé que estaba ahí. Si yo hice mi fin y todo, si tú crees que eso es un relajo, pues por favor, ríete bajito y no lo digan. Y no lo digan a todo el mundo. Cuando dice, ya dime, mira, a mí me llamaron de que yo me gané un dinero de Western Union. Sí, muchacha, esto es una felicidad, felicidad, qué sé yo qué. Y ahí, sí, ahí yo llamé a mi familia y dije, mira, yo no lo había llamado todavía. Mira lo que está sucediendo. Dicen, mamá, eso es mentira, eso no puede ser verdad. Y vete a otro lugar, ve. Y fui entonces a Santiago, a la principal. De Western Union. De Western Union. Pero ya tú fuiste con seguridad. Sí, ya yo fui con seguridad. Pues ya te había dicho en una. Ok, ¿cuándo entraste? Así, no, cuando entré le expliqué. Mira, a mí me llamaron de este número, de Santo Domingo, que yo, una garabía. ¿Te hicieron? Todo el mundo, ganó, ganó, ganó. Ay, Dios mío. Sí, eso fue para mí. Por eso que tú me dices, tú ves que yo cuento la historia tan optimista, tan alegre. Porque es que tengo que contarla con alegría para que las personas vean que creyendo en Dios, que teniendo, siempre siendo optimista, con energía positiva, las cosas fluyen a favor de uno. Ok. Wow. Obviamente no te entregaron el millón de pesos ese día. Pero hacen un plan de que se van a juntar contigo porque hay que entregarte un cheque grandote para una foto y eso y eso. Y el agradecimiento y cosas, etcétera. Y después el proceso de entregarte el dinero. Siempre es así. Exactamente. Pero, te vas a tu casa ese día. Me voy a mi casa. O te vas a tu casa, ya que tú sabes que tú tienes un millón que te ganaste. No, dale las gracias a Dios. Porque, o sea, yo necesitaba 450 mil para operarme. Yo tenía un negocio, el cual duró un mes cerrado. Las mujeres dijeron que se iban. Yo tenía que liquidar a esas mujeres también. Y tenía que salir. O sea, dale las gracias a Dios. Pero yo no lo creía. Yo decía, Dios mío, será verdad. Y yo decía, Dios mío, para yo venir a Santo Domingo. Yo ni dinero tengo para venir. Y que yo voy a llegar a este dinero y después no sea verdad. Y nada, yo creo que mi mamá me volvió a mandar 100 dólares otra vez. Volvió a mandar más. Te montaste una guagua. Así mismo. Vino con una prima porque realmente yo estaba convalesciente. O sea, yo tenía dos coábulos. Yo no podía hacer muchas cosas. Y cuando llegué, le expliqué a ellos, mira, yo no puedo estar mucho parada. Y ellos me entendieron perfectamente. Ellos hicieron un pequeño desayuno. Todos los empleados muy amados. Una fiesta. Qué bueno. Ok, hicieron todo ese mismo día. Todo ese mismo día. Te entregaron el cosa. El dinero, sí. El dinero te lo dieron el mismo día. Ellos te hacen una cuenta de bancos en tu cuenta. Y ya tú tienes tu dinero el mismo día. Todo el mismo día. Ok, tú viniste de Santiago, te prepararon tu cosa, te di un desayuno. Hicieron la foto, los videos de la cosa, la publicaron. Todo. Anda por ahí publicado eso. Sí, yo se lo mandé a Gina. Por favor, sí, para que me lo pongan aquí. Exactamente. Para que veas que todo le da. Porque aquí la mujer anda hablando muchas mentiras. Ok, ok. A partir de que tú tienes un millón de pesos, ¿cuál es el próximo proceso? ¿Del próximo paso? El primer proceso. El primer paso. El primer paso. Que yo me dije, millonaria por un día. Ya lo soy la pobre. Ok. Millonaria por un día. No, el primer paso fue irme a Santiago. Tenía una amiga. Lo primero que hice, de verdad, de verdad. Tenía una amiga muy querida. Que ella siempre estuvo conmigo en la clínica. Me llevaba desayuno. Me lo daba hasta en la boca. Y yo me paré y le compré unas flores. Ay, qué bueno. Lo primero. Y llevaba a ser mi amiga. Luego ya. Al día siguiente. Hacé mis análisis para operarme. Pero dame un segundito. Para recordarte que Mundo Cargo te hace la vida fácil. Para todo lo que tú quieres comprar por internet. Mundo Cargo. Todo lo que pidas por internet te llega más rápido, más fácil. Más cómodo. Hay muchísimas sucursales en todo el país. ¿Qué más tú quieres? Mundo Cargo. Y es más barato sobre todo. Ya yo he pedido muchísimas cosas por Mundo Cargo. Y me llegan. Así que pídela tú también. Utiliza Mundo Cargo para que veas que tus artículos que compras por internet te llegarán rápido y fácil. ¿Te operaste qué tiempo después? Como los tres días o los tres días. Y la operación salió todo bien. Todo un éxito hasta el sol de hoy. Nunca más me he vuelto a enfermar. ¿Tu estado de salud del 1 al 10 hoy en día? 11. ¿Es verdad? Sí. Qué bueno. Ya estás sana de todo entonces. Gracias a Dios. Ok. Cuando piensas en todo eso, en ese pasado, porque yo sé que tú estás súper feliz de la oportunidad que Dios te dio. Pero el verte en la situación que tú estabas a veces es como, hay una angustia de alto. No, a veces sí digo, Dios mío, ¿por qué esto me pasó a mí? Porque yo vivía siempre con mucho dolor. Quizás yo no pude disfrutar mi juventud como las otras personas que podían hacer todo. Yo no pude hacer. Yo salía de vez en cuando, pero no era, porque siempre estaba enferma, con dolor. En ese proceso yo no conté, pero fueron como cinco, seis, siete cirugías. ¿En qué situación de tal UFO que yo te conocí? Ya cuando casi he acabado de que me hubiera dado el derrame, quizás. ¿Antes del millón? Después. ¿Después del millón? Después del millón. Ok. O sea, pero no te había operado todavía. Sí, 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 ya me había operado. ¿No quedaba nada del millón? ¿No te viste una basurita? Todo el mundo. Diciendo, ¿qué te sacó? Me hicieron para comenzar, pero fue muy cosa. Pero hay cosas que me marcaron. Por ejemplo, yo soy una persona totalmente delgada. Y por el problema del monar, yo puedo tener... Bueno, el año pasado yo tenía 100 libras menos que ahora. Y subo y la gente me dice, ¡Ay, mira, esta muchacha que está gorda! Pero la gente no se imagina todo lo que yo paso para mantenerme. Ok. Entonces entiendo que hay algo que sí te afecta. Sí, sí, el peso. Que es el peso, el tema del peso. Y tú no lo puedes controlar. No lo puedo controlar. Yo he hecho... Tú no te puedes imaginar todo lo que yo he hecho. Y bajo, y vuelvo, y subo, y vuelvo y bajo. Y gimnasio, ejercicio y ejercicio y dieta. De todo, de todo. Y más para allá. Y aún así, gracias papá Dios. Vamos a darle, no hay de otra. Dice Manolo, si tú bajas de peso, se te va la gracia. Y digo yo, no Manolo, que se me va la gracia cuando te bajas de peso. Ok. Hay un día que tú recuerdas que tú dijiste, ya estoy sana. Un día que yo recuerdo que estoy... Sí, porque pasaron muchos procesos en lo que tú sabías, que tenías que seguir bebiendo algún medicamento, que tenías algún dolorcito, algo. Pero hubo un día que después de todo lo que pasó, tú estabas quizás compartiendo, quizás en la playa, quizás con la familia, y tú digas, a pesar de lo mismo, olvídate de la hormona. Que tú digas, ya yo estoy sana, ya yo estoy bien. Que tú te sentiste que Dios te cuidó, y que los doctores hicieron su trabajo, y que ese sacrificio de tu mamá, de tu hermana, esa bendición de Wester Union, llevaron tu salud al 100. Y hubo un día que tú dijiste, si estoy sana. ¿Tú recuerdas? Sí, yo recuerdo ese día que yo dije, Dios mío. Y bueno, lo recuerdo, y sigo como, porque a veces tú te quedas asustado. Cuando tú tienes un problema así, tú te quedas, Dios mío, va a volver, va a volver. Hay un trauma. Hay un trauma, sí, de verdad que sí. Pero fue como en el 2021. Yo empecé como... Bueno, después yo te voy a contar... Yo empecé a hacer stand-up comedy humor. Y como a liberarme, como a decir mi historia en chiste, en comedia. Y yo dije, Dios mío, pero yo estoy sana. Ya eso como que para mí fue una terapia, para mí... Ok, tú vienes de todo esto y aparte de eso entonces comienzas a hacer humor. Sí, comienzas a hacer humor. Y básicamente también el que hace stand-up comedy tiene que jugársela. Sí. Tiene que jugársela el que hace stand-up comedy. A veces cuentan cosas personales que son reales y le sacan humor. Humor, sí. ¿Tú lo has hecho? Claro que 100%. Y la gente dice, ¿cómo? Yo le saco humor a mi cuerpo. O sea... Claro, pero una de las cosas que a mí me funcionó desde que yo entré en los medios fue eso. Yo empecé a desarrollar lo que era la feura y vivir como un feo. Oye, y yo le di para allá y la gente le encantaba. Después de todo esto, tú llegas al mañanero. Sí. ¿Es cuando hacen el mañanero por un día? Exacto. En pandemia, como yo soy un vidrio de Belén, yo dije, yo tengo que trancarme en mi casa, yo no puedo salir. Y yo dije, y yo veía mucho las noticias. Yo no era seguidora de humor, nada de eso. Yo nada más veía más Roberto a ti y de verdad que sí. Gracias. Y ahí al boli. Bueno, el caso es que yo empecé a escuchar el mañanero. Digo yo, esto es humor, yo tengo que hacer otra cosa que no sea noticias. Y empecé a escuchar hasta que un día dijeron algo gracioso. Digo yo, pero yo tengo que llamar, yo tengo que decir. Y yo llamo. Cuando yo llamé, dice, boli, todo el mundo se rió. Dice, boli, ¿cuál es tu usuario? Yo le doy a mi usuario, Cari Reyes. Dice, Manolo, pero esta mujer tiene la voz de pobre. Y digo yo, no, Manolo, tan solo no la voz, también los bolsillos. Y ahí Manolo me bautizó como la pobre, la pobre del mañanero. Entonces, yo dije, yo vi que me empezaron a seguir muchas personas. Yo dije, coño, pero por aquí puede ser. Le cambié a mi usuario, en vez de que le puse la pobre. Y empecé a llamar al mañanero hasta que me invitaron. Ni en la primer día de la rutina. Bueno, es la segunda que tiene más live. Guau, es la segunda más live del mañanero, qué bueno. La gente le gustó mucho. Boli estaba muy, coño, chale, mira, un oyente. Y ahora viene a hacer mañanero por un día. Y me siguieron invitando, invitando, hasta que Ariel Santana me dijo, pero, ¿te gusta eso? Digo yo, me encanta, pero mi familia dice que yo me estoy viendo loca. Que, ¿cómo que yo voy a estar haciendo esto? Y qué ridículo por la vida. Y me dicen, no importa lo que diga tu familia. ¿A ti te gusta? Sí. Digo, ah, pues ponte a hacer stand-up. Y empecé a estudiarlo, porque eso se estudia. Sí. Empecé a estudiar. Es este curso, yo lo hice todo. Hasta que Pío, que es allá de Santiago, tiene un show. Y yo, Pío, mira, yo nunca he subido a nada. Regálame, claro que sí. Y él iba a mi casa todas las tardes. O sea, el mejor maestro, es mi pachada de mi vida, Pío. El mejor maestro fue Pío, me dio la oportunidad. Y yo hice, la primera vez que hice, hice 13 minutos. Y eso fue, doctor, ¿tú sabes lo que pasó? Un toyazo. No te creo, ¿verdad? Sí, o sea, yo me asusté, yo fui bien. Déjame, explícate algo. Por si yo no le hago estén de comedia a nadie. A nadie. Óyeme algo. Tú vas con una rutina preparada. Y tú crees que el primer chiste o el segundo, desde que tú lo tires, papá, tú mataste. Mierda, cuando tú tiraste ese chiste que tuviste la gente, te dije, eso te enfríe el alma y no hay forma de tú reengancharte otra vez. Pero yo no hago estando cómedia. A mí nadie me va a ver en eso. Yo fui al show del mañanero. Y yo le dije, ya lo tienes. Digo, de tres minutos no paso. Y fui con todo. Y mire, estaba nerviosísimo. No, no, no. Yo fui la que te pasé los papeles que tú ibas a decir. Ya, ese fui yo. Ah, ¿verdad? Que me pasaron unos papeles. Pero era como, o sea, no era lo que tú ibas a ver. Claro, pero que de hecho, eso no estaba en lo que yo iba a hacer. Yo iba con la idea, pero no con esa literatura de esos papeles. Lo que pasa es, y mira, para que tú hagamos una cosa, yo no recuerdo que te vi ahí. Yo estaba nervioso. ¿Tú no te saludaste? Yo me estaba muriendo de los nervios. Eso, mira, yo salía y los pies me sudaron. Al otro día Correa me estaba diciendo, negro, te noté raro. Ayer le digo, papi, es que yo no sirvo para eso, para memorizar. Yo soy muy malo memorizando. Y cuando tú saliste, eso fue un escándalo. Ah, entonces, cuánto amor. Dios mío, la gente sí te quiere. Ay, Dios mío. Pero qué locura tú viste. Qué locura. Yo estaba todo el elenco, estaban los detrás de la cortina, productores, todo el mundo mirando. O sea, eso fue creyente. Ay, Dios mío, qué locura. Qué mujer, de verdad. La gente del Mañanero, muchas gracias. Mira, entonces, ahora tú estás haciendo stand-up comedy. Stand-up comedy, que es lo que me apasiona, de verdad. Porque cuando tú saliste del primer stand-up comedy, que fue una uu-u. ¿Cómo te sentiste tú? Yo dije, Dios mío, pero yo creía que yo era comediante, pero yo no soy nada. Yo no soy nada. Y lo que, ¿sabes lo que más me dolió? Que salió Pio y me dice, un aplauso a la pobre, su primera vez en Tarima. La gente aplaudió. Cuando se terminó el show, todo el mundo, wow, qué bien lo hiciste, tu primera vez. ¿Y por qué no se rieron? Dime, ¿por qué no? Sí, Luis, también, ¿por qué no se rieron? ¿Por qué no se rieron? Después de ahí, entonces, seguiste haciendo, ¿y ya te fue mejor? Sí, ya me fue mejor. Ya le había tocado a Carlos Sánchez. He estado en los shows de Humor del Mañanero, casi todos los que han estado últimamente en todos. A Nagüero hicimos una gira. Qué bueno, me encanta. Entonces, ya, de hecho, ya eso es básicamente un trabajo para ti. Sí, al principio era por hobby, pero ya el dezembrito está llegando. Ya en diciembre tuve mi propio show Soldado. Y en Santiago, que es difícil porque la gente de allá no saben de stand-up comedy, nada más saben de ti. No, no, no tienen, no tienen cultura. Cultura de stand-up comedy. Entonces, yo me he puesto en eso para hacer un circuito de comedia todos los miércoles y estoy invitando personas que quieran sumarse a ellos. ¿Dónde es? En los jardines. Se llama El Patio After Work. Ok, oye, Los Jardines, Los Patios After Work, que en Santiago hay mucha gente con mucho talento para el humor. Sí, pero lleguen, lleguen. No tienen la cultura, no tienen la cultura. Aquí, el, ¿cómo se llama el de aquí? El Comedy Club. El Comedy Club. Aquí los muchachos lo utilizan para soltar el brazo. A mí me encanta eso. Exactamente. Van un martes un miércoles ahí a probar rutina. Sí, porque mire, esto es algo muy, para uno hacer una rutina, por ejemplo, yo tuve un show en diciembre, pero para yo hacer mi show solo en diciembre, yo tuve que empezar desde agosto a probar el chiste, a probar el chiste, a descartar, a descartar. Exacto, eso no es tan fácil. No, no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Bueno, ya que tú estás en eso, ¿cuánto tú me cobras a mí por venir a hacer un socoleo? ¿Un socoleo? Ese es mi sueño, me voy a hacer socoleo. Es verdad. Ese es mi sueño, me voy a hacer socoleo. Pues entonces yo quisiera que para el fin de semana o la semana que viene, no forzarte porque tú vienes en Santiago, que hagamos, o podemos ir allá, podemos ir con los muchachos allá, allá mismo en el negocio que ya va, así creamos el engagement y te dejamos la plaza activa de yo irme con los muchachos. Sí, de verdad, vamos a hacerlo así, vamos a ir a Santiago. ¿Dónde es que tú estás fija? En Los Carines, en el patio Aster World. Ok, pero el, espérate, porque aquí hay un negocio, espérate, tú recibes un cobro por ir los miércoles allá. Eh, bueno, cuando hago show mío, sí, o cuando hace show de otro, pero hacemos, por ejemplo, Open Mail, Open Mail lo hacemos gratis para que la gente pruebe sus chistes. ¿Y cómo tú ganas los miércoles entonces? ¿Cómo yo ganas los miércoles? Cuando hago show mío para mí, o sea, un show temático, o un show La Pobre, o por ejemplo Leondi que fue... Pero tú lo haces con la entrada, cobrando entrada. Con la entrada, con la entrada. Ok, entonces el socoleo va para el patio. Bien. Un escándalo. ¿Qué día sería? Es miércoles, ¿verdad? Vamos a llevar el socoleo para allá, nos vamos a ir. ¿Nosotros cabemos? ¿A qué hora que se hace? A las nueve de la noche. Ok, esa hora está excelente el miércoles. Yo te lo prometo. De verdad. Te lo prometo. Lo único es que la grabación de eso yo la traigo, ¿verdad? No, bien. Porque entonces va a ser el socoleo allá y va a ser tu participación en el socoleo con nosotros y ahí hacemos algo. No, no, pero bien. Yo hasta te puedo dar el lugar donde dormir y todo. No, pues mejor. Entonces el miércoles nos vamos a quedar en contacto para ir allá y llevar el concepto con los muchachos, con la salsa, con Chiquito, con Moraleya, con todos los muchachos, para allá hacer el socoleo allá y seguir apoyando esta cultura del humor y el stand-up en Santiago y obviamente apoyarte a ti que tú eres un ejemplo de que papá Dios es más grande que el cielo. Amén, eso sí. Es que sea fuera de Dios, mira, nada le falta. Sí, sí. Mira, eh, casi cerrando. Gente que se vive quejando hasta de un celular. Por nada, porque hace calor, la gente se queja porque hace calor y yo tengo a mi alrededor de esa gente, ay, que me estoy quemando, ay, que me voy a morir. Y yo, ¿qué podemos hacer con el clima? Se le pincha una goma, un problema, un problema, un problema. Señores, miren, yo voy a decir algo muy personal y yo voy a tener que repetir esto mucho para que la gente me entienda. A mí me dicen mucho y lo voy a repetir mucho. Tú quieres quedar bien con todo el mundo, señores, miren, cuando uno se ve con situaciones y problemas de verdad, ya los problemas no existen. O sea, tú tienes una situación, mire el ejemplo aquí, tú tienes una situación de que ella no puede tener hijos, tiene un problema hormonal que no le permite a una mujer tan bella y con un pelo tan bello y un color de piel tan bello. Yo no veo más tan bello. Sabe que en Santiago no hay mujeres feas. Pero tiene un problema hormonal que la tiene con unas libritas de más. Aún así, ella hace humor con su con su con su sobrepeso, las libras que tiene y demás. E incluso te sientes muy segura. No es que tú te sientas y quieres que hay porque no, no, no. donde llega el Jennifer López llego, yo llega con su cuarto, yo sin nada, pero digamos normal, estamos en la 2. Oye, me llevo a mujeres en las redes turísimas de que no tengo, no tengo regalos. A mí me trae mi regalos de San Valentín, mujeres así gordas como estoy. Claro. pero vean acá, entonces, señores, miren, cuando uno tiene situaciones reales, situaciones reales de verdad, uno no le da mente a los disparates. Es que fulano, que tú quieres quedar bien con todo el mundo, no, no, yo lo que no quiero es, yo no le hago caso a eso porque eso no es problema. Los problemas de verdad, a lo mejor ustedes quizá nunca lo han visto mucho y cuando lo ven, el que lo ve, el que lo siente, el que lo vive, se da cuenta de lo que yo estoy diciendo y ahí uno comienza a valorar otros tipos de cosas. Exactamente. Por eso tú al día de hoy, a pesar de que, lo que sea que tú hayas pasado, mira como tú estás haciendo humor. Cualquier otra persona que estaba en la iglesia con un pandero metido. Y a mí me mandaron de que a un grupo de apoyo, yo llegué el primer día, llevé a las mujeres dando gritos, con un batón, ay que me duele, es que no puedo, no, 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 es que yo tengo que alejarme de eso, al contrario, busca vibra buena. Exactamente, gente positiva, gente que te ayude, que te haga reír, que sea. Mi amor, mira, miércoles, el patio, ¿se llama? El patio va a ser en los jardines. Ok. El miércoles. En los jardines. Sin falta, el sol con el agua para allá, vamos a tener un encuentro ahí, hagan un aire, pero... No, porque yo voy gratis, y el socoleo va gratis, y yo pago los gastos del socoleo, pero ¿y qué es lo que con ella? ¿Tú me entiendes? Atención mi gente del patio, o cobramos entradas, o le van a dar un porciento, hagan algo. Exacto. ¿Entendiste? Porque vamos para allá a prenderla, pero hagan algo. Entonces, también se le va a dar su promoción en YouTube, y le estamos dando su promoción aquí. Síganmela tratando bien, y gracias por abrirle la puerta a ella, de verdad. Corazón, Dios te bendiga mucho. Amén. Necesito antes de cerrar, espérate, antes de cerrar, antes de que tú me digas eso, que tú me envíes un mensaje, que lo íbamos a hacer ahorita, a la gente que se vive quejando por problemas, cositas, y no cositas. Vamos a poner que tengo un problema de verdad, y como quiera tú, tu mente negativa, viendo que tengo al frente una de las mujeres más positivas, y con la mente más brillante que yo he visto en mi vida. Unas palabras ahí. Bueno, miren gente, lo primero es que cuando ustedes tengan un problema, el problema debajo del brazo está en la solución, pero hay personas que tienen, para la solución tienen mil problemas, y la vida no puede ser así. Miren, yo he visto mujeres que son flacas con las costillitas ahí, empiezan, ay que estoy gorda, ay que siento una lipo, y se mueren. No, 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 la vida, mira, es verdad, hay que estar en salud, y eso, pero eso no es lo importante, lo importante es lo que uno lleva en el corazón, en la mente, lo importante es ser positivo, miren, si ustedes ven que el mundo se le está cayendo, que ustedes no tienen ni siquiera para comer hoy, miren, ustedes piensen como dice Karol G, que mañana será bonito, y se levantan, y si se levantan con esta energía, mañana no será bonito, mañana será mejor. es uno mismo con la energía que uno jala las cosas. Es de verdad, uno tiene que estar siempre positivo, alegre, y aunque te pasen mil cosas, mil cosas, miren, como quiera tú tienes problemas, si tú te pones bravo, tú vas a tener problemas, y si tú estás alegre, tú vas a tener problemas. El problema va a estar ahí como quiera. Entonces, tratarlo de la mejor manera es lo mejor que puede pasar. En estos días íbamos a parar una actividad, el equipo mío y yo, y nos estamos quejando porque la actividad era un poco lejos, y a las personas que le íbamos a tocar nos ha hecho un par de trucos en ocasiones y como que no queríamos. Ya él no había pagado y de todo, pero como que, y empiezan los muchachos que decían, pan de fulano ahora, pan de fulano ahora, quejándose todo el mundo, y yo, hey, es a viajar que vamos, es a coger carretera, esa energía vamos a sacar, esa energía que se queda aquí. No salga de su casa con energía negativa, ni con esa aura, aunque usted tenga el mayor problema del mundo. Usted se llena de Dios, se cubre con el aura de Dios y haga todo lo que usted tenga que hacer. Después, cuando usted tenga en su cama, usted piensa en los problemas y cómo lo va a solucionar, ok, déjame ver, se le puede buscar la vuelta a esto, pero siempre de manera positiva. Si tú, diablo, tengo un lío, ¿cómo yo voy a resolver esto? Resolviéndolo. Exactamente. Algo hay que hacer, algo hay que hacer para resolverlo. Yo he visto personas que tienen, que se llevan una enfermedad, entonces se ponen depresivos y a dar gritos de enfermedad. No, no, no. ¿Cómo van a llegar? Y tienen un problema y una enfermedad y sacan el resultado que dice que tiene una enfermedad y lo ven 800 veces y otra vez, ¿para qué tú lo vas a ver si ya tú sabes lo que tú tienes? Suelta eso. Suelta eso. Ponte a ver mejor el otro, el otro papel el que te dice cómo tú te vas a sanar de esa enfermedad. Exactamente. Que ese es el papel que te va a ayudar, no el del, no es este, mi amor, ya sabemos lo que tú tienes. Entonces, al final, somos nosotros mismos que atraemos las cosas que nos llegan. Ahora, también somos nosotros mismos que nos las alejamos y son malas. Si tenemos cosas malas, se va. En el nombre de Dios, usted se va. Usted no me va a dañar a mí. Y si tengo que soportar el tiempo que tenga que soportar, esto lo voy a soportar, pero en algún momento tú te vas a ir. Porque tú te enfrentas a una gente que está con Dios y Dios y yo no tenemos miedo. Así que está con Dios, nada le falta. Nada para que lo sepa. Me da más un abrazo, mi amor. Que me encalliste demasiado bien. Y te recuerdo de la otra vez en Santiago que me llevó mi bizcocho allá a un cumpleaños, a un cumpleaños mío. Sí, yo tengo la foto y todo. Sí, me manda la foto, por favor. Yo tengo muy mala memoria y el día del, del, del mañanero los nervios me traicionaron. Pero tú saludaste a todo el mundo ahí. A tú él no, yo entré, no, no, yo entré saludando a todo el mundo, ¿verdad? Sí, y saludar a todo el mundo. Sí, Pero tú me preguntas a mí la cara de alguien ahí atrás y yo no sabía porque yo vengo memorizando cinco cositas que tú decís y estoy así nervioso. Incluso, si tú te diste cuenta de la parte de atrás y me viste. Sí, estaba sentado. ¿Qué yo estaba haciendo? Sentado solo en una esquina ahí. En una esquina. Si no quería hablar con nadie para que no se me concentrara y no fuera a equivocarme, un disparático que yo iba a decir. Que me relajé por la algarabía del, cuando me la algarabía. No, no, la gente cuando tú saliste eso fue algo mágico, eso fue increíble, increíble. Uno sabe, yo sé, yo sé que a mí me quieren, pero yo no sabía que tanto. No, de verdad, de verdad, la gente, de verdad, tú no te puedes imaginar cómo la gente te quiere por eso, porque tú tienes vibra positiva. Es más, tú eres el verdadero influencer de este país, de verdad. Ay, hombre. Sí, porque es que la energía positiva, o sea, cuando tú dices una cosa, compra en cacharepa, todo el mundo, porque, ¿te le queda? Ey, cacharepa, la venta, la vaina, Barcelona, la venta, gracias. Todo el que me sigue, que yo anuncio algo aquí, y van y utilizan ese servicio, gracias, porque me están ayudando a mi familia, y los números están dando resultados, y nosotros no utilizamos eso de que pechamos vainas, de que conmigo, no, esto es trabajo, y bendiciones. Mi amor, muchas gracias. Gracias, yo quiero dar las redes sociales para que la gente, tu gente me siga, por favor. no, porque las redes sociales están aquí desde que comenzamos, está abajo, van. Ah, pues yo quería dar las otras, que nos salen. Tienes números de teléfono, contrataciones, de todo. vamos a dar las redes, yo estoy en la pobre red de Instagram, en Facebook, también hay datos de crédito. Mi amor, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por la invitación, y aquí se siente la buena vibra. Gracias, si Dios quiere, si Dios lo permite, nos vemos en Santiago, pronto. Ya te esperamos con los brazos abiertos. Y gracias a todos ustedes por estar en mi canal.